Pescadores franceses y británicos buscan poner fin a la guerra de las vieiras Los pescadores franceses que solo pueden atrapar este molusco entre el 1 de octubre y el 15 de mayo quieren que los británicos que no están sujetos a restricciones, respeten el mismo calendario en el canal de la mancha. AF Pescadores franceses y británicos de Vieiras, que se enfrascaron en una disputa esta semana en el canal de las mancha, se reunirán la próxima semana para buscar una solución al conflicto, anunció el viernes el ministro francés de Agricultura Stéphane Travert. Se reunirán la próxima semana para sentar las bases de un acuerdo que permita regresar a una situación normal, anunció en una entrevista con la radio Europe 1 el ministro francés quien se entrevistó el jueves con su homólogo británico, George Hustis. La rivalidad entre los pescadores de ambos países que están sujetos a restricciones distintas sobre la pesca de este preciado molusco, alcanzó un momento de tensión máxima el martes en el canal de la mancha. Unas 40 embarcaciones francesas salieron al mar durante la noche para impedir que los pescadores británicos atrapen Vieiras, lo que resultó en altercaciones que incluyeron el lanzamiento de piedras y maniobras peligrosas en las que algunos navíos embestían otros. Los pescadores franceses que solo pueden atrapar este molusco entre el 1 de octubre y el 15 de mayo quieren que los británicos, que no están sujetos a restricciones, respeten el mismo calendario en el canal de la mancha. Para los británicos es open bar, pescan cuando quieren, donde quieren, denunció Dimitri Rogov, presidente del Comité Regional de Pesca de Normandía. No queremos impedirles que pesquen, pero que esperan al menos hasta el 1 de octubre para que compartamos, las vieiras, señaló. La tensión entre los pescadores de vieiras de ambos lados de la mancha existe desde hace unos 15 años. Desde hace 15 años, los pescadores ingleses, escoceses e irlandeses han aumentado considerablemente sus actividades, señala Rogov. En los últimos cinco años se habían concluido acuerdos anuales para apaciguar las relaciones, pero este año los franceses se negaron a firmarlos. Del otro lado de la mancha, un portavoz de la organización Probre Seed Fishing for Leaf denunció en cambio, la hipocresía, de los pescadores franceses que, junto a los otros europeos, han atrapado, 60% de los pescados presentes en las aguas británicas, en los últimos 40 años. 500 atletas calientan la gala del fisiculturismo y fitness sudamericano Miguel Cuevas niega ocultar datos de funcionarios contratados comunes, pero indignados, escracharon a Carlos Portillo Pescadores franceses y británicos buscan poner fin a la guerra de las vieiras Camila va hoy por el título de doble y la final de singles en ITF del Centenario Contenido externo patrocinado Chau!